¿Me estás oyendo, Rocío? Sí, tú, Rocío Nález, ¿me estás oyendo? Hoy, en la cuna del socialismo del siglo XXI, ese que Jake o el que Díaz Polanco, que tú tanto dicen que es lo máximo, están pensando en invitar a la iniciativa privada, están trabajando en que las empresas internacionales vayan a su sector petrolero. ¿Y eso qué tiene? ¿Eso qué tiene? Que aquí en México no podemos, no hemos podido como país, o no ha podido el gobierno, para ser específicos, anunciar el programa de inversión en infraestructura energética, porque no se ponen de acuerdo. Porque hay algunas como Rocío Nález, como Manuel Bartlett, que están aferrados en que no, 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 nada de empresas privadas. No queremos dinero privado, qué asco el dinero privado. Nos da fuchihuacan el dinero privado. Y en el otro lado están Alfonso Romo, está Arturo Herrera, diciendo, sí, hay que hacer lo correcto. ¿Y dónde está el presidente? ¿De qué lado? Pues parece que no ha llegado a ninguna decisión, porque el programa de infraestructura energética se iba a anunciar a mediados de enero. Ya se nos acabó enero. Ahora dicen que va a ser a mediados de febrero. Y capaz que vamos a estar con lo del avión o con alguna otra cosa a mediados de febrero, y no lo están anunciando. ¿Creen que el T-MEC va a hacer que la inversión crezca? No, no estamos en los noventas. Van a hacer que, ¿cómo vas a recuperar la economía si no tomas esa decisión? Y sería bueno que para tomar la decisión se entendiera que ya en la cuna del socialismo del siglo XXI, ese que estatizaba empresas porque decían que no tenían ganancias justas, ese que porque vendían caro, ese socialismo, ese, el de Hugo Chávez, el de Nicolás Maduro, ya están diciendo, oigan, ¿y por qué no nos juntamos con las empresas privadas para rescatar a nuestro sector energético? ¿Qué va a pasar? Ojalá, por el bien de México, prive la razón. Ojalá, por el bien de México, manden a Rosión a Angola o a Bolivia o a algún lugar de esos. Y que se haga lo razonable. No hay políticas de izquierda ni de derecha. Hay correctas e incorrectas. Y hasta Maduro lo sabe. Remátala, David. Oigan, yo estoy muy preocupado. ¿Qué pasaría si en lugar de los gobiernos de aviación o quienes se encargan de investigar accidentes de aviación tuvieran a Javier Jiménez Esprío en los Estados Unidos? Todavía no se sabría ni siquiera que se cayó el helicóptero de Kobe Bryant. ¿Qué pasaría si en lugar de los gobiernos de aviación o que se encargan de aviación o a Javier Jiménez Esprío? ¿Qué pasaría si en lugar de los gobiernos de aviación o a Javier Jiménez Esprío? Hoy en día ya no se reconozca las escuelas.